El baño está por acá ¡Prefiero morir! ¡Suéltame! ¡Ni te voy a matar! ¡Bongiu! Bienvenidos al Plaza Atene ¿En qué puedo servirles? Me da gusto volverlo a ver Pasó demasiado tiempo Sí, demasiado tiempo, señor Mire, necesito una suit grande con dos camas, dos regaderas, una terapista de masaje, algo de ropa nueva y una caja de Old Spice Es tu culpa ¿Por qué no me contaste sobre Kenji? Ese no era tu problema Por si no te has dado cuenta, están tratando de matarme Estoy cubierto de caca La policía francesa ahorcó mi trasero y además me gustó No me digas que no es mi problema Tienes suerte de no estar en Hong Kong Los inspectores no se cortan las uñas ¿Por qué no decirme que tenías un hermano? ¡Oh, cielos! Madame Su perro hizo en mi pipí ¿Le gustas?